Tu caberla curafe, siéntate y invita, tu cambio de la letra Y tu ángel de la guarda responderá A la ña, 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 don, a la ña, ña Tú, 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 tus consejos me has perdido, tanto, tanto de nada Tú siempre me has protegido, con tu cadena zarada Con permiso, pidiendo la bendición que estoy Con permiso de mi arte de la guarda, con el momento de que cae todo Con permiso, que le pago, pidiendo la bendición que estoy Yo no le llamo como quiera, yo soy hecho para vos Con permiso, si lo acerco Pidiendo la bendición que estoy Pide, pide como pido yo Pidiendo la bendición Me pasó para dar y la fuerza que ya no Pidiendo la bendición Tú tú gamele hueva, que te abra roma, amigo Pidiendo la bendición Pidiendo la bendición Pide, 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 pide Pidiendo. Pidiendo. Hasta. Pidiendo la bendición. Toda la gente de Jesús va pidiendo. Pidiendo la bendición. Celerant de la. Pidiendo la bendición.